Se viene a la cancha Lionel Messi con el número 30, proveniente de Rosario, Argentina Canterano de la Manacía con tantos de 17 años, debutando y tomando el lugar de Deco Se va a apoyar con Ronaldinho, Ronaldinho la levanta ¡Decid! ¡Fantácil! La definición de la Argentina marchando su primer estante con el Barcelona y lo festeja con el astro brasileño ¡Fantácil! 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 Recordando uno de los mejores goles que anotaba Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86 ¡Dispada la barrida! ¡Dispada la cigazo! ¡Y el argentino Lionel Messi! ¡Qué manera de definir! Y marcando su tercer tanto del encuentro su primer hat-trick en contra del Real Madrid en el Nou Camp ¡Marcando cuatro goles para Lionel Messi! ¡Cuatro goles para el Barcelona! La posición controlada fue el Barcelona, la triangulación la tiene Lionel Messi ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! ¡El quinto gol para Lionel Messi! Simplemente empuja la pelota el centro de Cristian Tello marcando el 2 a 1 en contra del Celta de Vigo Anotando 29 goles en 19 partidos consecutivos ¡La pelota para Neymar! ¡El centro! ¡Messi! ¡Gol! Un récord histórico para el argentino fue el monstruoso jugador La Pulga marcando 253 goles en 289 partidos convirtiéndolo en el mejor jugador, en el mejor delantero de la liga española La posesión de la pelota del Barcelona El típico tiki-taka La pelota la tiene el argentino Lionel Messi Le truena la cintura a bote Y qué definición del argentino vaya Se está metiendo la final El Barcelona de la Champions League de la mano de Lionel Messi ¡Gol! 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 ¡Gol!